Y así, seguimos recorriendo la ciudad de Paraná. Bueno, Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Contanos dónde nos encontramos. La verdad, una movida increíble. Día de semana, parece mentira. Y bueno, aquí estamos llenos de gente. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bienvenido. Sí, esto es Open Club. Estamos acá hace varios años. Este lugar abre desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo todos los días. Excepto cuando llueve. Se ha incluido el 24 de diciembre, 25, 31 y el 1 de enero. Estamos de 10 a 20 horas. Es un club en el cual tienen convenio los hoteles que no tienen pileta en la ciudad de Paraná. Y también tiene socios. Uno se puede asociar, pagar un abono por toda la temporada, o sea, por los cuatro meses. Y si no, puede venir y simplemente pagar por el día y estar aquí de 10 de la mañana hasta las 20 horas. Está bueno eso, ¿no? Para tomarlo como idea en otras ciudades porque a veces hay hoteles o establecimientos que no tienen tantos servicios. Y bueno, no siempre tenemos que pensar que si no tenemos, estamos en desventaja con respecto a otros lugares. Podemos realizar este tipo de convenios con gimnasios, con clubes. Y bueno, es un servicio más que ofrecemos y es una manera también de retener al visitante para que nos elija más días. Claro, sí, es una forma, aparte de que haya un poco más de competencia vendría a ser entre las que lo tienen a la piscina y los que no. O sea, alojándose en varios hoteles de Paraná, cabañas inclusive, pueden acceder gratuitamente. Ya tienen incorporado en el costo de la habitación el día de pileta acá en el Open Club. Estamos muy cerquita de una de las playas más lindas que tiene la ciudad de Paraná. Y bueno, es una manera de complementar también. Nosotros no competimos con el río, es un servicio diferente. Exactamente. O sea, estamos a metros nada más del balneario Thompson, de las playas del balneario Thompson. Inclusive acá la gente puede venir, entrar y salir todas las veces que quiera durante el día. Entonces por ahí le recomendamos que si no es de acá, puede venir, estar a la mañana, salir a almorzar en otro lugar. No necesariamente aquí, puede salir a recorrer la playa y después retornar y volver al lugar. Inclusive contamos con un servicio de traslado para los hoteles que tienen el convenio. O sea, pasa una combi a recoger los pasajeros a una hora del mediodía y después el horario de cierre pasa de nuevo por aquí. Los retire y los lleva sin costo al lugar donde están alojados. Nos dijeron que también hay un servicio de barra de trago, si se quiere. Que sabemos que en esta temporada, por supuesto, es muy tentador, ¿no? Porque complementa el hecho de estar con buena música, piscina, algo de deporte, aire libre. Y bueno, tomarnos un trago por el atardecer suma muchísimo. Sí, es verdad, es verdad. El club cuenta con una barra, o sea, tiene un bar que está abierto todos los días en el horario de pileta. Y de jueves a domingo permanece abierto, o sea, después del horario de cierre hasta la madrugada. O sea, uno puede venir a la pileta, quedarse y después de las 20 horas, o sea, no se puede ingresar al agua, pero puede permanecer en la reposera o bajar acá a la zona de mesa y puede comer o tomar tragos, cóctel, lo que quiera. ¿Se arma por ahí onda como para bailar? Porque vemos como unas luces, vemos algunos toques que por ahí seguramente son inspiradores para algunos, ¿no? Sí, todo el mundo pregunta, pero en realidad no, no. O sea, es un lugar solamente para tomar algo, relajarse, escuchar buena música. Una luz tenue vendría a ser, puede estar sentado al lado de la pileta, escuchando el ruido de la cascada del agua y viendo, o sea, con la vista hacia el río, pero no, no, no es. Vendría a ser un lugar como para una previa, diríamos, antes de salir a bailar. Bueno, vamos a invitar a la gente que está del otro lado y vamos a recomendarles que vengan a visitar entonces Open Club. Aquí, bueno, en la playa del Thompson, muy cerquita, llegamos justo a la costa, doblamos a la derecha 300 metros y allí está toda la movida del verano. Claro, sí, exactamente, los esperamos a todos. Esto es calle Bravar 276, en la entrada al baneario Thompson, acá en la ciudad de Paraná. Como les dije antes, todos los días, de 10 a 20 horas, los esperamos acá en la pileta. Y de jueves a domingo pueden permanecer hasta que cierra el bar, o sea, hasta las 2 de la mañana, tranquilamente. Muchas gracias por recibir, ma. Por favor, gracias a ustedes y bienvenidos. Que te puedo darme las vidas, que ya se encargaban de llamar al sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Y hoy llama luna, y de favor te pido que llame al sol. ¡Vamos, vamos! Hoy ya no hay lluvia.